En las últimas horas en el sector de Playa Juan Girón, área general del municipio de Bahía Solano, se logró la más reciente incautación de un alijo con 672 kilogramos de cocaína. Al momento de la inspección, tropas de la Brigada Infantería Marina Nº 2, adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico, encontraron la carga de alucinógeno distribuido en 34 costales. Esta incautación se suma a la realizada el pasado fin de semana, cuando fueron hallados 339 kilogramos de cocaína en un depósito ilegal descubierto por las tropas de la Armada Nacional en el sector de Patajona, área general del municipio de Jurado. Se trata de dos resultados con los que se estaría propinando un nuevo golpe a la denominada Comisión de la Costa Estructura, que pertenece al Frente 57 de la FARC, quienes al parecer estarían detrás del acopio de este alijo. Los cargamentos hallados estaban siendo almacenados para su posterior transporte por vía marítima hacia Norteamérica. El material fue transportado hasta las instalaciones del Batallón de Infantería Marina Nº 23 de Bahía Solano, Chocó, donde se realizó la prueba inicial preliminada o monologada PIPH, dando resultado positivo para cloridato de cocaína. En el transcurso de la operación se logró la captura de tres sujetos, los cuales se encontraban al cuidado del último cargamento incautado. Al momento de la aprehensión, los sujetos portaban una pistola Brockwin, un radio y un celular. Los sujetos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.